Miro atrás con nostalgia y vértigo, con una mezcla de recuerdo y promesa. Otro año que se va, otro calendario que se entrega al olvido. Cómo ha cambiado todo en un año. Quienquiera que sea la que fui ayer ya no tiene nada que ver con la que soy hoy. No sé si fue metamorfosis o pura supervivencia. Cambié el dolor por el revólver, la tristeza por las ganas de seguir haciendo estela en la carretera. Que todo sea seguir, que todo sea mirar hacia adelante. Alma de nómada que encuentra ahogar en corazones tormenta. Tormento que se convierte en baile y versos en braille escritos en la piel. Suena una canción, eres tú cantando. Y aquello que ayer quemaba como solo arde el hielo, ahora muta en caricia. La vida es ese vértigo de que el mañana no espera. De que el ayer marca pero no sentencia. De que todo es oportunidad, incluso aquello que en un principio duele y quema. El tiempo se convierte en hoguera. Muestra del humo es el fuego. Muestra del dolor el ruego. Incluso el ateo reza cuando golpea en el corazón el duelo. Y mira que los años nos hicieron más incrédulos y más desconfiados. Pero aún nos rendimos ante los tréboles de cuatro hojas cuando los tréboles se tratan de manos y la suerte no es más que la fortuna de haberte encontrado. Acompasamos tic-tac y corazón y a cada golpe de la aguja un latido que explota. La vida dejándonos una nota. Estás vivo. Pero seguimos y seguimos y seguimos como siguen los restos de una tormenta a la corriente de un río. Y destruimos la risa para convertirla en pasto de inusuales casos que solo ocurren muy de vez en cuando. Y destripamos los momentos sin inmortalizarlos en la memoria para cuando todo oscurezca y haga frío poder recordarlos. Otro año que se va. Otro calendario que se quema. Miro atrás y en el camino están todas las personas que se fueron. Las que ya no están ni se echan de menos. Las que siempre estuvieron. Están aquellos que aparecieron como una risa irónica de la vida, rompiendo esquemas, pero reconstruyendo todo lo demás. Alguien que te hace dudar de tus inseguridades, convirtiendo cualquier sombra en luz de luces. Así que aquí estoy. Feliz y con un par. Bailando y al compás. Nadie me amarga un beso. Hace tiempo que me quité el peso del odio de los demás. Fabrico momentos y obtengo versos. Instantes adictivos que nos hacen sentir bestialmente vivos. Porque no existe otra forma de estar. Otro año que se va. Otro año que condena la tristeza y premia la alegría. Olvida. Perdona. Sigue. Lucha. Sueña. Ríe. Vive. Sobre todo. Vive.